Muchas gracias, con su venia, señor presidente, es un punto de urgente y obvia resolución. Es una vergüenza la impartición de justicia en nuestro país. Vengo a esta tribuna a exigir justicia, justicia, esa justicia que no sea dilatoria, que no favorezca la impunidad, que no encuentre resquicios legales para dejar en libertad a pederastas, pornógrafos que se esconden bajo alguna sotana para cometer delitos o que gozan de favores de las interpretaciones judiciales para seguir delinquiendo. Es indignante. En este país existe impunidad a los ojos de todas y todos, corrupción y negligencia en la impartición de justicia. Quienes cometen delitos deben ser sancionados, más aún si estos delitos son cometidos contra nuestras niñas y niños, que son el sector más vulnerable de la sociedad. Diputadas y diputados, los delitos referidos fueron cometidos contra menores, indefensos, niñas y niños, víctimas de depredadores sexuales, de animales, de sujetos que son basura para esta sociedad, que nos causan una indignación profunda, rabia y un coraje. Señoras y señores, esta basura de la sociedad hoy está a un paso de ser declarados inocentes o puestos en libertad por autoridades judiciales de nuestro país. Estos hechos tienen un antecedente en una averiguación previa iniciada por los delitos de pornografía infantil y delincuencia organizada, que derivó de la detención y arraigo de los probables responsables. Entre ellos destacan el nombre de Rafael Muñiz López por tratarse de un sacerdote de la diócesis de Jalapa, Veracruz. En su integración, la PGJDF logró acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de dichos sujetos al recuperar los archivos borrados y eliminados en contra de pornografía infantil en las computadoras del inculpado Rafael Muñiz López. Con todos estos elementos, se ejerció acción penal en contra de Rafael Muñiz López, señalando como el principal proveedor y distribuidor de la pornografía infantil, alias el Lobo Siberiano y sus cómplices. En consecuencia, el juez 44 penal del Distrito Federal dictó auto de formal prisión a Rafael Muñiz, en el que consideró que el bien jurídico tutelado en el caso del delito de pornografía infantil es la moral pública, cuando en realidad es el delito de libre desarrollo de la personalidad psicosexual de la infancia, como lo establece la legislación penal en la capital. Sin embargo, de forma extraña e irregular, pese a que el delito de pornografía infantil es un delito grave, le dio derecho a fianza, misma que se ha dicho pagó con ayuda del obispo de Jalapa. A solicitud del sacerdote, el juez décimo de distrito en materia penal, otorgó la protección de la justicia federal, al igual que el noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Dichos tribunales consideraron que el juez 44 penal del Distrito Federal no fundó ni motivó debidamente el auto de formal prisión, además de no precisar en qué forma Rafael Muñiz participó en la Comisión de los Delitos de Pornografía Infantil y Delincuencia Organizada. Diputados y diputados, fueron más de 20 mil fotografías y videos de pornografía infantil de niñas y niños, las encontradas en los archivos de este pornógrafo. Mismas que intercambió y almacenó, ya lo señaló el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al decir que lo detectado en las conductas de este pederasta es dicho por el propio presidente, cito, un acto de resultados perversos, pervertidos que nos han indignado a todos. Incluso en entrevista con Carmen Aristegui, el magistrado indicó que en la conducta de Rafael Muñiz, cito, hay claramente pornografía infantil de niños con edad de cero, de recién nacidos, son indescriptibles las fotografías y comenta, nadie resistiría a verlas todas en su conjunto. Lamentablemente, hemos tenido conocimiento que el Jerez 44 de lo penal del Distrito Federal, pese a que podía subsanar las deficiencias y dictar un nuevo acto de formal, auto de formal prisión o resolver únicamente sobre el almacenamiento de la pornografía infantil. Otra vez, de forma extraña, optó por resolver que no contó con los elementos necesarios para subsanar las deficiencias señaladas y dictó, desgraciadamente, auto de formal libertad a Rafael Muñiz, mismo que ya fue impugnado por la PGJDF. Diputados y diputadas, este caso ha evidenciado, por lo menos decirlo, la falta de conocimiento y voluntad de jueces y magistrados para garantizar los derechos humanos de las niñas y niños y adolescentes que todos los días y a cada hora son explotados sexualmente en este país. Diputadas y diputadas, diputados, para juzgar y condenar a este pederasta, los otros delincuentes de su red de pornografía, así como los otros pederastas, tratantes de personas, abusadores, violadores, homicidas, se necesita voluntad, trabajar por las y los habitantes del país, por la sociedad, hacer valer la ley de impartición de justicia, voluntad que no han tenido algunas y algunos jueces y magistrados de este país. Hoy, Rafael Muñiz está en contravención de la ley y con la permisibilidad de la diócesis de Jalapa, misma que en un comunicado dice, celebra la liberación, lamenta el desgaste físico, emocional y psicológico del lobo siberiano. ¿Y qué ocurre con las niñas y los niños, con las víctimas de estos depredadores? Nada, casi nadie se ocupa de este daño físico, emocional y psicológico. Es evidente que a los jueces ni a la iglesia les importa. Por todo esto solicitamos, se cree una subcomisión de justicia, a la comisión de justicia pueda crear una subcomisión de investigación y seguimiento de las actuaciones, determinaciones y sentencias emitidas por jueces del fuero común y federales, respecto de los delitos de pornografía infantil y delincuencia organizada, en las que se encuentra en calidad inculpado el señor Rafael Muñiz López y cuatro personas más y se pronuncian al respecto. Que dicha subcomisión exhorte y lleve a cabo las acciones necesarias para el Consejo de la Judicatura Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, analicen y determinen si fue o no, conforme a derecho, el proceder del juez décimo de distrito en materia penal. Y por último, se exhorta respetuosamente a esta Junta de Coordinación Política para que la Junta de Coordinación Política dé puntual seguimiento y se dé seguimiento al actuar de las y los jueces y los trabajadores y los trabajos de la subcomisión. ¿Sería cuánto, señor presidente? Y cárcel a pederastas, cero tolerancia a pederastas en este país. ¿Es cuánto?